Arriba, Clarita Vicente, ahora momento de presentar la canción que dice Amigo, amigo, eh Amigo, si no hay una copa, por favor Amigo, si no hay una copa, por favor Amigo, si no hay una copa, por favor Y se esconde la honda. ¿Y dónde está los barones de río? ¿Cómo dice? ¡Uh! ¡Soy el ritmo! ¿Cómo dice? ¡Abrilo! 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 ¡La nación me dice abrío! Pero se le ha pasado de a mí 23. Desde el Himite se ha venido desde Argentina. ¡諸hole! ¡Los pesantes! ¡Ahora los pesantes! ¡Salt menos las pesantes, dice! ¡Eres exacto! ¡Eres exacto! ¡Es exacto! ¡Un poquitos! ¡Un poquitos! ¡Un poquitos! ¡Reganzando el sol! ¡Reganzando el sol! ¡Se levantando el sol! ¡Reganzando el sol! ¡Los cantamos, dice! Amigo, amigo. Llamas a estrellas, siendo corrancha, amigo. Llamas a estrellas, siendo corrancha. ¡Ojaré! 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 ¡Dónde están las cervezas! ¡Y veo! ¡Oléven las cervezas! ¡Oléven las cervezas! ¡Oléven las cervezas! ¡Me levanten las cervezas arriba! ¡Salud! ¡Salud chicas! ¡Salud para mí! ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza de abajo? ¡Ey, se canta! ¡Ey, se canta! ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡La chica soltera! ¡La soltera de la vida! ¡Aguanta! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Se me manda una copa! ¡Esa copa ayer! ¡Quiero ganar! ¡Y ahora ganamos la chica! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Él ha despreciado! ¡Todo! ¡Para mi camino y se fue! ¡Y se fue con la honra! ¡Y ahora ya estamos! ¡Amigo! ¡Llégame en certeza! ¡Uno, cariño! ¡Para mi camino y se fue! ¡Aguanta! ¡En certeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!